David Marta es tocando en tigo I've been Quiero conocerte Y volverte a ver Tú sabes Que yo quiero conocerte I really don't like it When you interrupt me When I play this record A usted lo que le hace falta es Guaracha David Marta es tocando en tigo David Marta es tocando en vivo Guaracha A usted lo que le hace falta es Guaracha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 David Narvaez tocando en vivo Suena la guanachita David Narvaez tocando en vivo Suena la guanachita David Narvaez tocando en vivo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suéltalo. Gracias. 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 Gracias.